Una mujer de 24 años que desapareció después de asistir a una cita romántica a ciegas con alguien que conoció en internet, fue supuestamente estrangulada con un cable eléctrico y desmembrada. Dos personas de interés para las autoridades han sido acusadas de su asesinato, confirmó People. Aubrey Trail, de 51 años, y Bailey Boswell, de 24, son los presuntos responsables del asesinato de la joven Sidney Lofe. El cadáver de la mujer fue encontrado en diciembre, tres semanas después de su desaparición en noviembre. Las autoridades piensan que fue asesinada el 15 o 16 de noviembre, después de acudir a un encuentro romántico con Boswell, a quien conoció en el app de citas Tinder en internet. Las mujeres intercambiaron unos 140 mensajes en los días antes de la desaparición de Sidney, reportó el diario Omaha Waller Hall. Las mujeres tuvieron una cita romántica el 14 de noviembre y acordaron volver a verse al día siguiente. El 15 de noviembre un video captado en una tienda Home Depot de Lincoln muestra a Boswell y Trail comprando artículos que las autoridades creen se usaron para desmembrar y disponer del cuerpo de la víctima, según documentos de la Corte. Los documentos de la Corte recién revelados muestran que el último mensaje de Lofe a Boswell fue a las 6 y 54 de la tarde el NOF. 15 El mensaje confirmaba que Boswell había llegado a casa de la víctima. Boswell confirmó a través de sus redes sociales que se conoció a Lofe en Tinder y que se habían visto dos veces pero que después de su segunda cita, jamás supo de ella. No he sabido nada de ella, dice Boswell en un video que compartió en redes. Solo quiero que su familia sepa que lo siento mucho y que no tengo nada que ver con esto y espero que encuentren pronto a Sidney. Es una chica dulce y maravillosa. Trail, el hombre de 51 años que vivía con Boswell, dijo en una entrevista con el diario Omaha Waller al desde la cárcel que él había estrangulado a Lofe sin querer durante un juego sexual con Lofe y otras dos mujeres que no incluían a Boswell. Según él, la joven estuvo de acuerdo en participar en la fantasía sexual, no se suponía que llegara al extremo que llegó, dijo él. No se suponía que ella se muriera. Según documentos de la corte, Trail admitió que él fue quien estranguló a Lofe y que Boswell lo había ayudado a limpiar la escena del crimen y desaparecer el cadáver. En otra entrevista telefónica con el Omaha Waller al Trail, dijo que él era responsable por la muerte de la joven. Una vida por una vida, esas son las reglas en mi mundo, afirmó. Me deben matar, su juicio sigue en desarrollo. La familia de la joven de 24 años que murió creó una página en Facebook para recordarla. Los padres de Lofe supuestamente comentaron ahí que, ella estaba buscando a una persona especial con quien pasar su tiempo. Fue a Tinder a buscar a esa persona y desafortunadamente se encontró a alguien que tenía planes macabros para ella. ¡Gracias!